Buenos días amigos de Spanish Ball, como veis, actor y un servidor, ya estamos aquí en el Frankfurt Stadio, en el Dolce Van Bar, preparados para vivir Miami Dolphins, Kansas City Chiefs, mucha animación en los directores del campo. A ver cómo veis el partido que hay. Pues nada, nosotros ya estamos aquí, esperando que salgan a calentar los jugadores, los chicos y os contaremos todo lo que vaya a pasar en el césped de este maravilloso España. Un saludo, compañeros.